Mi gusto es Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Seguir los pasos A donde esté Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Yo te debo Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te debo Seguir los pasos A donde esté Hasta allá voy mi amor Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es